Aún estoy ausente Contemplar Ver la china en su altar Tu sol ardiente Pasar por el puente Tu suelo besar Te extraño, Maracaibo Te extraño Estoy ausente Y me hace daño De más, de esta ansiedad Te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi sed de ti saciar El lago topa el mar Tu azul del cielo Y el de la tumbo que anhelo Ver de nuevo titilar Yo quiero, viejo amigo Que tú sepas Que yo quiero Volver a contemplar Lo hermoso que te ves Cuando el sol baña Lago cabaña Redes piraguas Y el cocotal Yo quiero, viejo amigo Que tú sepas Que lo que más me aterra a mí es pensar Es llegarme a morir En tierra extraña Y eso me daña Y eres con saña Me va a matar Te extraño, Maracaibo Te extraño Estoy ausente Y me hace daño De más, de esta ansiedad Te desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi sed de ti saciar El lago topa el mar Tu azul del cielo Y el de la tumbo que anhelo Ver de nuevo titilar Te extraño, Maracaibo Te extraño Estoy ausente Y me hace daño De más, de esta ansiedad Este desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi sed de ti saciar El lago topa el mar Tu azul del cielo Y el de la tumbo que anhelo Ver de nuevo titilar Yo quiero, viejo amigo Que tú sepas Lo ansioso que yo estoy Por regresar Que un vejo de angustia Y pesar me inquieta El pecho aprieta Y sin darme cuenta Me hace llorar Yo quiero, viejo amigo Lo que tú sepas Que nunca te he dejado De añorar Que el hecho incide en ti pensar Me alienta Y me sustenta Las ganas inmensas Por retornar Te extraño, Maracaibo Te extraño Estoy ausente Y me hace daño De más, de esta ansiedad Este desconsuelo De estar de nuevo en tu suelo Y mi sed de ti saciar El lago topa el mar Con azul del cielo Y el cantar tu foco Que anhelo Ver de nuevo titilar Te extraño, Maracaibo Te extraño Amada tierra, madre Te baña la escarcha Rociando tu pelo Sonoras cantatas Que son el desvelo De un gaitero amanecer Y el árbol de la mañana Despierta lo sana A la tierra hermosa Cual agua derrama La gaita Sus prosas Zulia no reverdecer Una gaita es Color, calor, fervor Ador, amor Una gaita es Canción, pasión, corazón Oración, perdón Una gaita es El presente y el pasado Es el canto enamorado De una eterna población Una gaita es Color, calor, fervor Ador, amor Una gaita es Canción, pasión, corazón Oración, perdón Una gaita es El presente y el pasado Es el canto enamorado De una eterna población Un arco iris sonoro Esculpido en oro Sus motas de gerana Musical tesoro La gaita azuliana Meridiano atardecer Que la edición es ungida Suena y da la vida Mientras atardece El cielo ganida Pues ella parece De un extraño proceder Una gaita es Olor, calor, fervor Ador, amor Una gaita es Canción, pasión, corazón Oración, perdón Una gaita es El presente y el pasado Es el canto enamorado De una eterna población Una gaita es Olor, calor, fervor Ador, amor Una gaita es Canción, pasión, corazón Oración, perdón Una gaita es Una gaita es El presente y el pasado Es el canto enamorado De una eterna población El rey sol adormecido Cabalga escondido entre la penumbra Flamea el sonido que brilla y alumbra Nocturnal inspiración Los gaiteros van cantando a la noche Sembrando rosal de canciones Perlas adornando Césped de emociones Pueblerina tradición Una gaita es Color, calor, fervor Ador, amor Una gaita es Canción, pasión, corazón Oración, perdón Una gaita es El presente y el pasado Es el canto enamorado De una eterna población Una gaita es Color, calor, fervor Ador, amor Una gaita es Canción, pasión, corazón Son oración, perdón Una gaita es El presente y el pasado Es el canto enamorado De una eterna población ¿Cómo olvidarme de ti? Si por dentro llevo Tu calor, tu fuego Perpetuado en mí ¿Cómo olvidarme de ti? Si es tan embriagante Tu candor que lleva Tu total entrega Tan apasionante ¿Cómo olvidarme de ti? Si por dentro llevo Tu calor, tu fuego Perpetuado en mí ¿Cómo olvidarme de ti? Si es tan embriagante Si es tan embriagante Tu candor que lleva Tu total entrega Tan apasionante Amar, amarte Es un buen embriagante De mis sentidos Me has cautivado Con tus detalles Con tus motivos ¿Cómo olvidarme? Si en lo más hondo Te miras ¿Cómo olvidarme de amar? Si es tan difícil Pues totalmente me has poseído Amar, amarte Es un buen embriagante De mis sentidos Me has cautivado Con tus detalles Con tus motivos ¿Cómo olvidarte? Si en lo más hondo Te miras ¿Cómo dejarte de amar? Si es tan difícil Pues totalmente me has poseído Embriagante sensación Que me posesiona Por ti me apasiona Es una obsesión Embriagante sensación Que constantemente Es como mi sombra Te llama, te nombra Permanentemente Embriagante sensación Que me posesiona Porque me apasiona Es una obsesión Embriagante sensación Que constantemente Que constantemente Es como mi sombra Te llama, te nombra Permanentemente Amar, amarte Es un buen embriagante De mis sentidos Me has cautivado Me has cautivado Con tus detalles Con tus motivos ¿Cómo olvidarte? Si en lo más hondo Te miras ¿Cómo dejarte de amar? Si es tan difícil Pues totalmente me has poseído Amar, amarte Es un buen embriagante De mis sentidos Me has cautivado Con tus detalles Con tus motivos Como olvidarte Si en lo más hondo Te miras Como dejarte de amar Si es tan difícil Pues totalmente Me has poseído Que hermoso es amar así Tan profundamente Sin temor Concientes Tarto de sí Que hermoso es amar así Tan profusamente Disfrutarlo vida Siempre y sin medida Tan intensamente Que hermoso es amar así Tan profundamente Sin temor Concientes Tarto de sí Que hermoso es amar así Tan profusamente Disfrutarlo vida Siempre y sin medida Tan intensamente Amar, amarte Es un buen embriagante De mis sentidos Me has cautivado Con tus detalles Con tus motivos Como olvidarte Si en lo más hondo Te miras Como dejarte de amar Si es tan difícil Pues totalmente Me has poseído Te miras Viegas son las ruinas Que se besan Con las nubes Del siglo peruano Donde vuela El cóndor soberano Testigo de indígenas Sus fronteras Sus fronteras se dilatan Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata América América Continente del futuro América América Sus fronteras se dilatan Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata Las llanuras Gringas canadienses Guatemala, México Y Honduras Son la muestra De tanta hermosura Que florece En todo el continente Y brillando Y brillando como una mañana Donde el sol y el mar Muy juntos viven En el marco hermoso Del Caribe Se encuentra La perdita cubana América América Continente del futuro América América Tus fronteras se dilatan Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata América América Continente del futuro Continente del futuro América América Sus fronteras se dilatan Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata Un arroz Orquídeo Y una azucena Una selva Un lago Una montaña Una gran riqueza En las entrañas Con un cielo azul Que se da Plena Como sinfonía Que se cuela En las cuerdas Del cuatro Y el arpa Como voces Que en los ríos Cantan Así es mi gran patria Venezuela América América Continente del futuro América América Tus fronteras se dilatan Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata América América Continente del futuro Continente del futuro América América Tus fronteras se dilatan Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata Por Alaska y el Canadá Chile y el Mar de la Plata América Chile y el Mar de la Plata Pinta la plaza Los abanicos De sol y sombra Y allí se nombran Añejas Gloria del Redondel Se va vaciando De vino tinto Preñada bota Como un clave De la roja boca De la mujer Pinta las plazas A bariquitos De sol y sombra El paseillo se va iniciando Con paso El paseillo se va iniciando con paso Donde Vuelan las notas por matadores Sus escuadrillas Se oye el aplauso de las banderas Vuelan las botas con manzanilla Se curte el aire con más ambiente Que Andalucía Más que en Madrid Más que en Sevilla Pinta la plaza Los abanicos De sol y sombra Y allí se nombran Añejas Gloria del Redondel Se va vaciando De vino tinto Preñada bota Como un clave En la roja boca De la mujer Pinta las plazas A bariquitos De sol y sombra Tarde brillante Llena de sol Y de colorido Rugelte indio Cuando redoblan Al primer toro Es un tesoro Sol que atoride De fe Que alumbra El cristal de oro Al toro noble Que se presenta Sobre la arena César Redoble Pinta la plaza Los abanicos De sol y sombra Y allí se nombran Añejas Gloria del Redondel Se va vaciando De vino tinto Preñada bota Como un clave En la roja boca De la mujer Pinta las plazas A bariquitos De sol y sombra Van los capotes Y están los toros Los burladeros Y el bravo Quiero siempre responde A los capotazos Sale el torero Para enfrentarse A la noble fiera Con dos rodillas Puestas en tierra Lo capotea Gloria De aplauso Le da la plaza Pinta la plaza Dos abanicos De sol y sombra Y allí se nombran Añejas Gloria del Redondel Se va vaciando De vino tinto Preñada bota Como un clave En la roja boca De la mujer Pinta las plazas A bariquitos De sol y sombra Así contaba Diego Torero Su misma historia Alta de gloria Pleno de plaza De estar divino Y levantándose De la mesa Alza en su mano Copa de vino Diciendo Domingo por lo que nunca Perecerá Tengo un rosario Chiquiquirá Pinta la plaza Dos abanicos De sol y sombra Y allí se nombran Añejas Gloria del Redondel Se va vaciando De vino tinto Preñada bota Como un clave En la roja boca De la mujer Pinta la plaza A bariquitos De sol y sombra Con la brisa De una linda noche A mi mente Llegó una ilusión Que tejí Con la más fina seda Con la seda Más fina de amor Esa brisa Llenó mi existencia De la más tierra Y dulce esperanza Motivando a mis sentimientos A saber esperar Con confianza He conocido el amor Pues la vida Me lo ha presentado Es la más pura expresión De todo aquel Que está enamorado Aunque muy lejos estés Para mí siempre estás A mi lado Quiero que sepas Mujer Que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás Ocupando en mi alma Un lugar sagrado De mi alma Brotaban impulsos Que despierto Me hacían soñar Recogiendo momentos Tan bellos De los que no quería De los que no quería despertar Aunque lejos te encuentres Ahora Tu presencia Es difícil borrar Es tan grande El vacío que dejas Que aunque riendo No puedo llenar He conocido el amor He conocido el amor Pues la vida Me lo ha presentado Es la más pura expresión Es la más pura expresión Que estarás Que estarás Es la más pura expresión De todo aquel que está enamorado Aunque muy lejos Aunque muy lejos estés Para mí siempre estás A mi lado Quiero que sepas Mujer Que aunque lejos te encuentres No te he olvidado Y como siempre estarás Ocupando en mi alma Un lugar sagrado Al saber que estás sonriente Y ver tu felicidad Arrullado en alegría Me emociono más Quiero estar siempre contigo No alejarme en un momento Brindarte mis sentimientos Darte amor y darte abrigo Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo No sabría ser un amigo Después de haberte querido Me pedirías un pecado Al tratar que terminemos Este amor bello y soñado Que siempre ha sido mi anhelo Que siempre ha sido mi anhelo Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo No sabría ser un amigo No sabría ser un amigo Después de haberte querido Me pedirías un pecado Al tratar que terminemos Este amor bello y soñado Que siempre ha sido mi anhelo Las horas se me hacen cortas Cuando a mi lado tú estás No me canso de admirar La bondad y tu ternura Estoy más que enamorado Y también muy atraído Eres tú, mi amor, querido La causa de mi locura Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo No sabría ser un amigo Después de haberte querido Me pedirías un pecado Al tratar que terminemos Este amor bello y soñado Que siempre ha sido mi anhelo Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo No sabría ser un amigo Después de haberte querido Después de haberte querido Me pedirías un pecado Me pedirías un pecado Al tratar que terminemos Este amor bello y soñado Que siempre ha sido mi anhelo Te pido que me perdones Cuando te haga disgustar No lo hago por terminar Este amor que tanto quiero Que ha sido mi despero Y no, no puedo negar Que al enojarte conmigo A mí se me nubla el cielo Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo No sabría ser un amigo Después de haberte querido Me pedirías un pecado Me pedirías un pecado Me pedirías un pecado Al tratar que terminemos Este amor bello y soñado Que siempre ha sido mi anhelo Me encontraría un pecado Me encontraría en un dilema Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo Me encontraría en un dilema Si tu riñeras conmigo No sabría ser un amigo No sabría ser un amigo Después de haberte querido Me pedirías un pecado Me encontraría un pecado Al tratar que terminemos Este amor bello y soñado Que siempre ha sido mi anhelo Con otra negativa Ya es bastante Trata de comprender Mi obstinación Ponte tú en mi lugar Por un instante Culpable es este necio Corazón Lo nuestro vuelvo así Maravilloso Por eso despertaste Tal pasión Contigo concebí Algo precioso Que no entiendo Por qué Tu determinación Como me pides Deje de amarte Si es que adorarte Mi sueño ha sido Es mi gran ilusión Aunque no tengas razón Tu me puedes explicar Como me voy a arrancar En donde voy a enterrar Tanta pasión Como me pides Deje de amarte Si es que adorarte Mi sueño ha sido Es mi gran ilusión Aunque no tengas razón Tu me puedes explicar Como me voy a arrancar En donde voy a enterrar Tanta pasión Por qué causa y razón Vas a inmolarlo Oye eso tú de mí No lograrás No puedo poder así Sacrificarlo Si cada día Te juro Te amo Más Me turba Es por demás Desconcertante Este amor Tan hermoso Así truncar Sublime Abrazador Tan embriagante No me resigno Tantos sueños Destrozar Como me pides Deje de amarte Si es que adorarte Mi sueño ha sido Es mi gran ilusión Aunque no tengas razón Tu me puedes explicar Como me voy a arrancar En donde voy a enterrar Tanta pasión Como me pides Deje de amarte Si es que adorarte Que mi sueño ha sido Es mi gran ilusión Aunque no tengas razón Tu me puedes explicar Como me voy a arrancar En donde voy a enterrar Tanta pasión Oh Por una palabra que Te dije Tú me dijiste Te hice daño Y sin fe Hago que te pongas triste Que si se muere un cariño Se destroza un corazón Y que se pierde un camino De amor Y viene el dolor Que es una palabra Para destruirse Si Cristo amó al mundo Que lo condenó Y en siete palabras Que expresó tan triste Amó más profundo Y lo perdonó Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Que yo mil heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Yo sé que te hice sufrir Y que te causé tristeza Pero fue por mi vivir Pero fue por mi vivir En una sola pobreza Y yo tanto te venero Que eres todo para mí Y en una palabra Pierdo el gran amor Que te di Que es una palabra Para destruirse Si Cristo amó al mundo Que lo condenó Y en siete palabras Que expresó tan triste Lo amó más profundo Y lo perdonó Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Que yo mil heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Que yo mil heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Por una palabra tal Dos seres se han separado Pero le pesa al final Porque están enamorados Y cuando llegan a viejos Que no hay nada que remediar Cada uno del otro lejos En un solo lamentar Es una palabra Para destruirse Si Cristo amó al mundo Que lo condenó Y en siete palabras Que expresó tan triste Lo amó más profundo Y lo perdonó Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Que yo mil heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Entonces mi vida Con esa palabra No quise ofenderte Perdóname ya Que yo mil heridas Llevo entre mi alma De tanto quererte Como a nadie más Música Mi tierra es indio dormida Sobre sus brazos Misiones Música Música Marcho desde un solo día Música 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 Benditos compositores Música 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 Sin saber como ni cuando me fui en amor enamorando de usted y en mi mente no cabía la atrévida idea de osar pretender su querer pero al saber la infeliz pues su dueño me la hace sufrir señora perdone pero yo pretendo hacerla vivir sin saber comunicándome fui enamorando de usted y en mi mente no cabía la atrévida idea de osar pretender su querer pero al saber la infeliz pues su dueño me la hace sufrir señora perdone pero yo pretendo hacerla vivir cosas que tiene la vida y que nadie comprende consigues lo que pretendes y después lo olvidas y si hay otro que recoge lo que tú has negar sientes que tu dignidad ha sido ofendida no es justo que se marchite así su belleza señora olvide prejuicios y piense en usted Señor es un exabruco que yo le confiese mi amor pero al mirar la bonita joven primorosa mi ser se inundó de pasión mi ser se inundó de pasión de compartir con usted su alegría sus penas sus cosas su lecho señores un exabruco que yo le confiese mi amor pero al mirar la bonita joven y si hay otro que recoge lo que tú has dejado y si hay otro que recoge lo que tú has dejado sientes que tu dignidad ha sido ofendida no es justo que se marchite así su belleza señora olvide prejuicios y piense en usted y el rey bendito a Dios en donde mi proceder puede ser yo de mi prójimo a su mujer al criticarnos nos dicen que hemos cometido un error ni pretenden calumniar no es porque no saben lo que significa el amor a nadie le hemos faltado por vivir enamorados con la conciencia tranquila y con Dios en paz pues no hemos pecado al criticarnos nos dicen que hemos cometido un error ni pretenden calumniar no es porque no saben lo que significa el amor a nadie le hemos faltado por vivir enamorados con la conciencia tranquila y con Dios en paz pues no hemos pecado cosas que tiene la vida y que nadie comprende no sigues lo que pretendes y después lo olvidas y si hay otro que recoge lo que tú has dejado sientes que tu dignidad ha sido perdida no es justo que se marchite así su belleza señora olvide prejuicios y piense en usted mientras yo le pido a Dios perdone mi proceder puede ser yo de mi prójimo a su mujer mientras yo le pido a Dios perdone mi proceder por deseando de mi prójimo a su mujer sonrobo la tarde en celos al ver mi tierra tan bella que quiso montar y así vistiendo en policromía mi tierra que sonreía queriendo calmar su enojo hizo con cargos y arrojos un ramillete de estrellas y con ellas borró el cielo tierra querida todo lo tiene todo lo da es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres del negro la del guajiro bello suspiro diamante madre que hace hermandad bello suspiro diamante madre que hace hermandad tierra querida todo lo tiene todo lo da es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres del negro la del guajiro bello suspiro diamante madre que hace hermandad que hace hermandad eres cincela de en oro plata rubia esmeralda mañanita perfumada el día beso que escalda por la tarde rupurosa con aroma de jazmines y brotan de tus jardines ninfas como mariposas tus hijas como tesoro tierra querida todo lo tiene todo lo da es quien te vive quien te trabaja un hijo más fuiste ser blanco eres del negro la del guajiro bello suspiro diamante madre que hace hermandad bello suspiro diamante madre que hace hermandad que hace hermandad Es tierra donde la luz nunca se marcha a dormir, pues deja el sol al partir. El ámpago misterioso se hace el cielo más hermoso, cuando entre nubes se cuela. Y los de luna plateados que se tejen sobre el lago, que se borden en Tejuela. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres el negro, la del guajiro, bello suspiro de amante, madre que hace hermandad. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del guajiro, bello suspiro de amante, madre que hace hermandad. Que hace hermandad. Hay zafiros que circundan, estrella de plata al sol, que irradia alegría y calor. Y de la luz a florida, cuna de Eudon y de Carlos, la de Yepes y Baralá, barro y parra de Hernán, chinco, molero y rellito, Luis Guillermo, el infinito. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del guajiro, bello suspiro de amante, madre que hace hermandad. Tierra querida, todo lo tienes, todo lo das, es quien te vive, quien te trabaja, un hijo más. Fuiste del blanco, eres del negro, la del guajiro, bello suspiro de amante, madre que hace hermandad. Vestido de oro, ya viene el sol, parada de frente está mi ciudad, esperando el beso de amor. Cuando ve que llora, adelante está, que dice de ardiente calor, que le va cambiando el color, y el vidrio del cielo, la vuelve de oro con su besar. En las brillas de mi lago, yo voy sembrando canciones, nacen luceros cual flores, con cada verso que hago. Y es que yo tanto te amo, mi bella tierra y querida, que el día de mi partida, del inexorable viaje. Yo me volveré una peña, una costa o arboleda, pero de cualquier manera, te hago parte del paisaje. El viento que llega con un cantar, de la voz alegre del pescador, quien el malecón va a dejar, los peces de plata que el lago dio, su cara curtida de sol. La mano sensible al sedal, con alma de niño, mirada franca y risa fugaz. En las brillas de mi lago, yo voy sembrando canciones, nacen luceros cual flores, con cada verso que hago. Y es que yo tanto te amo, mi bella tierra y querida, que el día de mi partida, del inexorable viaje. Yo me volveré una peña, una costa o arboleda, pero de cualquier manera, te hago parte del paisaje. Música Música Eres novia amante para el cantor, la madre querida bella sin par. Tierra bendita por Dios, rutilante estrella, bella ciudad. Tú eres angustia y amor, todavía con su candor. Hermosa aventura, copia del cielo que dio el Señor. En las brillas de mi largo yo voy sembrando canciones, nacen luceros cual flores con cada verso que hago Y es que yo tanto te amo mi bella tierra y querida, que el día de mi partida, el inexorable viaje Yo me volveré una peña, una costa o arboleda, pero de cualquier manera me hago parte del paisaje Vivo siempre al gozado del cuerpo que Dios bendijo, confundido con tus hijos, hoy te canto enamorado Te doy toda mi ternura y te amo hasta el sacrificio Y quererte es más que un vicio que raya con la locura Tendió su mano Dios, tu rostro acarició Sorprendida en la caricia, ella sonrisa brotó de amor Con tu cuerpo formó, la Venus incomparable La cernura más deseable, de amante y de madre de Dios Acunada entre tus celos, nuevo amor yo quiero darte Mis caricias entregarte, día a día amante nuevo No encuentro, no encuentro como explicarte, como aprendí yo a quererte El mirarte, el desearte, es amarte hasta la muerte Tendió su mano Dios, tu rostro acarició Sorprendida en la caricia, bella sonrisa brotó de amor Con tu cuerpo formó, la Venus incomparable La ternura más deseable, de amante y de madre de Dios Soy un hombre enamorado, que por ti vierte su sangre Te amo como, amo a mi madre, como nadie más te ha amado Mi amor no puedo explicarte, y solo alcanzo a decir Te quiero hasta maldecir, de tanto y tanto adorarte Tendió su mano Dios, tu rostro acarició Sorprendida en la caricia, bella sonrisa brotó de amor Con tu cuerpo formó, la Venus incomparable La ternura más deseable, de amante y de madre de Dios De amante y de madre de Dios Llamarte en silencio, pues decirlo no podía Mi amor lo sentía arraigado muy adentro Fuiste tú a quien sin querer me entregaba cada día Y esa fue la dicha mía, conocerte a ti mujer Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio Menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Es que yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio Menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Que ya lo que hiciera imposible sería poderte dejar Si yo volviera a nacer, me hiciera una vida nueva Fueras tú la primera a quien quisiera tener Ocuparías un lugar muy preciado en mi conciencia Y pediría la existencia, nos unir hasta el final Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio Menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Es que yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio Menos revivía mis ilusiones Ya que no podía en ningún momento manifestar Que mucho te quería, que era cautivo de tus pasiones Es que yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Sin este silencio toda mi vida he pasado Al estar enamorado me he hecho sentir muy contento Y aunque no pueda expresar más de lo que estoy sintiendo Me juro que estoy viviendo solamente para amarte Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio Menos revivía mis ilusiones Es que yo te quería, que era cautivo de tus pasiones Es que yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar Es que tuve que hacerlo y amarte en silencio Menos revivía mis ilusiones Es que yo te quería, que era cautivo de tus pasiones Es que yo te quería, que era cautivo de tus pasiones Si yo lo que hiciera imposible sería poderte dejar ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!